Música ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora te vamos a hacer el busque Te vamos a hacer el busque Para que... Es para engañarnos Le dejamos ahí unas comidas, el tipo se queda buscando Y... Se supone que se tranquiliza O eso dijo el administrador Uy, 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 uy Uy, 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 uy Busque, busque, busque Ay, 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 ven Uy, me toquete Ya Busque, busque, busque Y uno se escapa por acá, mani No rompas nada, por favor Te lo pido el silencio Nos vemos más tarde Se queda buscando el busque Sí, bueno Nos vamos a... Te tienen ya mejores respuestas Hoy viene Duca Hoy viene Zaro Eh... ¿Qué hora es? Es un día largo Levanté temprano A las 11 de la mañana Para mí en el sistema de abogado Bueno Nos vamos a... Par en la mano Viene Duca Viene Zaro Esperemos que esté abierto el... Hay un problema Con par en la mano Que es que no tiene estacionamiento Y lo usamos del estacionamiento de la mañana Esperemos que esté abierto el marco Esperemos que esté abierto el marco Espectacular esta hora Tope de gamusa, pa Álvarez.viajes Arroba gmail.com Viajar con amigos Sprinter 11.51.62 57.88 Álvarez Banana Top Don Jaime Ecuador Premium Viste que... Se dice banana de Ecuador Cuando... Creo que no hay bananas nacionales Es un problema gravísimo hermano Y no lo dice nadie Pero es top Al parecer es top La banana top La de Don Jaime Pa Donjaime.com.ar eh Para cualquier información que le... Che me vuelvo loco Quiero viajar con Álvarez Viaje Lo único que quiero es que me voy a viajar con Álvarez El César Gran intérprete Me encanta banana porreano Iría a verlo Tiene unos temardos Decime 5 Eh... A mi me gusta mucho No conociéndote Conociéndote es un buen tema Pero me gusta... No quiero ser tu amigo Eh... Me gusta... Ah... Y voy a poner a ver César Voy a buscar unos buenos temardos Esto es por siempre mi buen amor Esto es un temazo delito Ahora van a saber lo que es bueno Pedazo hijo de mi puta No... No... César es el inventor Eh... La power oala nacional eh Es Skid Row Es como un cielo Que ahora vive en mi... No... No importa si es que estamos juntos Lo que más necesito es tu amor Un amor de verdad Que me ha de llorar Que me ha de llorar Que llorar de emoción Muy buen amor Por favor que grande banana pa Este mozo del bar A ver que nos hace esto Esto es delito ¿Qué es lo que es esto boludo? Mirá como suena Mirá como un pajero ¡Muy bien! Cuando piensas en alguien Sin hacerte preguntas Me miras las piezas Me miras las piezas Me miras las piezas Me miras nunca la olvidas Cuando amas a alguien Se desciende la vida Me miras las piezas Bueno señores, está abierto el mcdonalds Esta parte es milimétrica ¿Vos manejá? ¿Te gusta el fútbol algo? Nos fuimos, nos fuimos en una, como dijo la Bruna Bueno, vamos llegando, salimos, se va a ver la mítica pantalla de Vortering Me duele mucho el cuerpo porque ayer jugué la pelota, jugué con Germán Empatamos con Germán y Joaquín Vamos por acá El oso Amosito Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Vos? ¿Bien? Bien, amigo ¿Estás riquiando? Es un poco de esperanza, estoy destruyendo físicamente ¿Qué toca hoy? ¡Bien! ¡Bien! Y, suena, las unas 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 6 ¡Bien! 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 Y, suena, las unas 3 ¡Bien! ayúdame Total Blas te estás metiendo no, 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 no Total Blas está diciendo con el fin no había sido con el fin del miedo a la cancelación ah, te has pintado de antes con los canciones ¿te deja todo bien? 15 de churecas en el pregio de la esencia pasa, perdonan vamos El momento de reta como que se presta para eso. ¿Entra duca de dos o y media? Si, hacemos camión. ¿Alguna? Ahí listo para contar. ¿Poco? Saque una baulera. Estoy con ese tipo de cosas, esas son mis novedades. Fui a una baulera, después fui... Estás ocupándote de lo administrativo desde el plano familiar. Si, con todo el dolor de que el mundo... ¿Pero por qué? Tiene su cosa buena. Si, pero bueno, responsabilidades. Si, su fútbol. Si, su fútbol. ¿Vuelvo el lunes? Así vas a rendir. Lo que pasa es que el fútbol es muy intenso, entonces obliga a estar bien físicamente. No, no, esas tres semanas sin jugar al fútbol nos mataron. El frío que hacían. ¿Estás todavía? La cosita de plástico que es. La sacamos. ¡No, no, no! Un turro. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¡Extacular que hacemos hoy! ¡No soy lo que tengo a mi izquierda! ¡Ya! ¡Como un líder despota! ¡Pidiendo, pidiendo como un ciego! ¡Como un ciego que le dice a la familia! ¡Ustedes me hicieron estar acá! Es Germán, Ramón, Adrián, Ramón, Ramón Se huyó, se huyó A su izquierda Hoy con su remera del Indio Solari Van a ti matar los huevos Caraca Una canción, una canción de el Gerro Solari ¿Qué busco? El huertador Que me invadía Afrontando lo que queda de semana Frida, el guía y pasión Esta mentira, esta mariano Esta huevudo de arbor Esta Yalú Godard filmando por ahí atrás Están a Chisto Joroba, Rulo, Chicha Hoy en 678 Solo te pido que se vuelvan a juntar, Alfredo Pero está, pero es rockero Es un rockero de ley Está nombre de cultura, Duca Pero déjame... Pedre Pablo, Pedre Pablo Que me da bronca cuando ríe en sátil De hecho... Papá no me diga nada rato ¿Te acuerdas, Papá no me diga nada rato? Papá no me diga nada rato Papá no me diga nada rato Papá no me diga nada rato ¿En serio? Yo empecé en boliche con Papá no me diga nada rato Papá no me diga nada rato O sea, mientras yo me diga, vos te diga yo llego ¿Ves? Puede ser Sí ¿De quién es? El novio Ricardo Milbe tout la peor El ¿El larops? ¿El lapo? ¡Te pido nada! ¡Wapá! ¡Dale! ¡Te pido nada J&E! ¡Te pido nada J&E! Papá America Papá reportaje — Papá America ¡Sí! Tenemos que ir a bailar en Argentina. ¡Ya! ¡Ya! ¡Hay que ir a jet ya! Hay que hacer un vlog lleno de bailar un reggae. ¡Ahora los candidatos! ¡Ahora los candidatos! ¡Ahora los candidatos! ¡Ahora los candidatos! ¡Sí! ¡Soy quemazo, boludo! ¡Poderoso! ¡Soy quemazo, boludo! ¡Poderoso! ¡Bajate a mi vida, Japiter! ¡Para, para! ¿Viste que no hace falta demasiado para Tarnalia? ¡Poderoso! Mi vida, mamá. ¡Poderoso! 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 ¡Se島, ¿estás aliquilando? ¡Se島 aliquilando! ¡Qué malo! ¡Uuuu! ¡No, no, no! Esta gente acaba de decir que algo es decadente. Esto es Carcos. Cambio la bombita de luz Esto tiene que ser Te pego mal, boludo, te pego mal, pelotudo Vos no estás teniendo algo en cuenta duro, Alfredo Está tu hija Eso lo pensé recién Hay que hablar con Daniel Herbón Daniel, si yo tuviese una urgencia Vos no me podés poner esta lija Para que yo me limpie el alma Vos tenés que respetar Ah, Daniel, para eso me limpio El programa libre es este, Daniel Ah, está hablando por teléfono, está bien Estamos bailando paramellano con uno, boludo, hace 10 minutos, Daniel Para que vos tomas esa lija Ahí te llamo ¿Con quién hablas, Daniel? Por favor, ¿con quién hablas? Con comerciado Con el repositor de papel higiénico ¿Qué pasó? En gestión Herbón hay papel higiénico, vos tenés que valorar eso No, no, llegamos En Olga se limpian el culo con toallas Exactamente, Daniel No, son una Son una Puedes mandar tu obvio whatsapp al 1140-41960 O llamarnos al 4966-89-00 No importa qué carajo ustedes Impulidad Mirá el zoom que le meto a germar Pero más allá de que te escuchen menos gente Siento que está la impunidad esa de no verte ¿Ves? Sí, sí Yo lo regalaba a amigos compilados hechos por mi perro ¿Y no odiabas que el locutor te pise la canción? ¡Daisy McQueen! ¡Ey, loco! ¡Ey, loco! ¡Ey, loco! ¿No habló de películas? ¡No, era! ¡Caterina Lugui! ¡Catalina Lugui! ¡Catalina Lugui! Vení, pisala, pisala Hoy la vi a María Laura Santilla ¿En la calle? Sí, sí ¿Era? En 62 Nos quedamos con Lucy Marra y Luis Juan Estás en Par en la mano ¡Sí! 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 20 grados en la ciudad de Buenos Aires Vamos a seguir acompañándote mucho más Estás en la tarde de Vorterix Y nosotros te hacemos compañía Toto África 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 el obelisco, si donde tenemos lugar para vos es acá en Vorterix para en la mano vení, vení ponle el zócalo se picó se picó desanunciar canciones ahora viene Duca ahora viene Azzaro que lindo ver al perro ver al perro para mi es una aparición en mi vida y te voy a decir algo, yo me quiero un mes de viaje con vos en ese estado en ese estado ¿cómo estás? medio, medio medio, medio? y el cirujano es carabujo mientras vos se diga listo, me salga el cirujano tiene la precisión de un saco bueno, pues sí, sí, en realidad no es sí, viste, no es verdad yo soy como Luquita sin tomar lo que toma Luquita así que y estaba enroquecido en mi momento porque me seba ah, sí, yo no sé ché, me interesa joder, tú estás mentiroso no sé si vos vivís ojalá I pause the game I pause my English no, nunca en la vida nunca en la vida Duca, yo estaba en el dedo perfil cuando hiciste esa nota te estás jodiendo y ahora el integrante del fuera chico también mal 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 y no, no, no me hacía p*** me hizo repetir el dedo yo no, no le repiti, te hizo pero por pelearme imaginará que te porteas si sabés p*** si no, p*** me tarman escuchá, así bujatú p*** me acuerdo todo y me dijo el título no me gustó de repetir el t*** ¿Pueden sacar el chat, porfa? ¿La gestión nervón? Acaba, sé que en mi televisión 4K porque cuando llega el vídeo de los premios con Cuauher y a Bloque dupla de la época Duca y Flavio ¿Qué podría hacer de placer? Fomi, número uno es primero. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!